¿Qué es el sector ganadero de la Argentina? ¿Qué es el sector ganadero de la Argentina? ¿Qué sucede con los más jóvenes? Hoy los más jóvenes son los consumidores del presente y los consumidores del futuro, pero además van a alimentar a los más chicos. Entonces, mostrar la importancia de una inclusión de carne vacuna dentro de una alimentación balanceada es un gran desafío que tenemos nosotros como promotores de la carne vacuna.